Nueva actualización de Dragon Mania Legends ¿Lo estás diciendo en serio, tío? ¿Cómo te lo cuento? Esto se merece música épica, ¿lo chavales? ¡Pah! Me ha quedado todo bien, madre mía Bueno, vamos a empezar ya con el vídeo Que me estoy empezando aquí A rayar un huevaco Que compañeros de vídeo, aquí estamos En la actualización de Dragon Mania Legends Bueno, voy a pasar esto rápido Vale, ya está, ya lo tenemos Me está diciendo que habrá un cofre, ¿vale? No sé Bueno, más o menos Es que vi jugar a un amigo Y por eso sabía que había actualización Y por eso no me ha pillado aquí de sorpresuela O sea, que me va a tocar ahí Pues la verdad es que no Da igual La verdad es que está todo guapo Pero eso sí, los cofres los veo demasiado parecidos Ahí a Clash Royale, le noto Cierto parecido Pero bueno, yo se lo dejo caer Creo que he tenido suerte porque ¿Qué dice? No Me ponía Harina y Y el elemento es legendario nivel 7 Madre mía Está medio gordo y bueno Y tomo Por supuesto, tenemos que entrenar Ah, no ha dado tiempo de ponerlo Vale, da igual La cuestión es que Madre mía Nivel 7 los ataques Increíble Bueno, pues se me ha movido un poco el gara Bueno Lo que iba diciendo Que Que ¿Cuál es la situación de Dragon Mania de Tens? Madre mía Aquí vamos a atacar A ver qué pasa Ah, no ataco yo Ataca solo Ataca solo Pues bien Pues bien Hazle esto Tiene forma de cofre Esto Si tienes un cofre de encantamiento Pásamelo Toma el cofre Os he encontrado un cofre de encantamiento A ver qué me da Si os fijáis Me ha dado justo Ah Pues ahora también Creo Lo que Sí, lo que iba diciendo era Que creo que he tenido suerte Porque Me han dado Piezas torradas Porque al tener Mis mejores pokémons Con Con elementos Bastante raros Pues me ha dado Piezas bastante raras Igual que ahora Así que creo que Respecto a eso He tenido ahí Bastante suerte No está mal No está mal Míralo tío Hasta ahora solo se podía Estenerlo a nivel 6 Chaval Qué guapo Qué guapo Me estoy aquí Empalmando Que no Que no Tranquilos No os desuscribáis No le deis a dislike Madre mía Entre la introducción aquí De la nueva actualización Y esto Creo que me estoy volviendo Ahí un tanto Verde ¿No? Vale Me deja Y ya me deja Ponerte bien sobre eso Eh, pues los chetos ¿No? Sí Pues perfecto Pues para allá Vamos No me deja Ah, la cruz Vale O qué bien Que bien que hayas Encantado Tu segundo dragón Porque nos enfrentamos A una doble amenaza La arena encanta A nuestro dragón Si os fijáis No sé leer Tú No sé leer A ver Tóxico Tóxico Es que como he visto Todos los dragones Realmente Que existen Ahí De todo Pues Me ha venido A la cabeza Y ya está Y os lo he dicho Porque lo he querido Vale Ahora supongo que me ganan otro cofre He ganado toda Haría Un trabajo Pero estamos preparados Otro cofre Vamos a ver Me va a tocar lo del otro Supongo Si me toca Hoja y Legendario Y Tierra Sí Perfecto Pues a otro más No Sí, la verdad que sí No Vale, vale, vale Eh, pues No está mal Esta actualización Actualización Zuela Me cuesta hablar Soy Soy retrasado Vale Está guapa Está guapa También he visto antes Que hay ahí Como un templegue De estos que ya sacaron Hace poco Que tienes que ir Progresando Adecuadamente Como en el anuncio Ey Como el fin de día es Se ha notado Se ha notado Ay Si es que al final Pues se acaba desuscribiendo Voy a Voy a callarme mejor Vale, liga Vamos a ver Qué pasa por aquí Qué se cuece Me deja usar a Rex Ya está Ya ha pasado Me deja luchar Vamos a ver Qué pasa Qué sucede Por estos lares Maitre Des Dragons Cuatro Blablabla Que sí Que sí Que ya Ya le he ganado Se ha retirado Ha dicho Este tío es muy bueno Yo mejor que lo dejo aquí ¿No? Vale Aquí sí que me ha salido Más aleatorio Solo me ha salido Uno de De metal Que es el único Que no tengo Vamos a luchar aquí en liga A ver qué Qué sucede What happens Contra un dragón de ágave Voy a ponerle este El escletuelo Para que le pete Y Al principio El escletuelo Dándole ahí duro Contra Contra cuál Contra el de mostacho Y luego Haciéndole esas cosas A eso Al Madre mía Qué explicación Dándole esas cosas A eso Al de Al de arcángel Vale, vale, vale Me gustan los legendarios Me gustan Porque nunca Nunca tiene un punto De vida ahí Nunca Nunca Me aburro Que flipas Aquí he reventado El dragón de radiación Y ahora vamos a por el de Una nubuleta El de Realeza Perfecto 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 Pues el de arcángel Que es el único Que queda por ver Aquí en acción Vale, vale, vale Ya no sé qué decir Ya no sé qué decir Es que este vídeo Es muy largo Muy largo Porque es que He estado guapo Esta actualización Aquí con cofres Zuelos Y cosas extrañas Yo que me había dedicado Toda mi vida A luchar Recoger 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 Que me encanta Que no digo que no guste Porque este juego Es que me encanta Y es que estoy Tochetado Bueno, tochetado Tampoco sé Pero el nivel 70 No está mal Ese nivel en Dragon Mania Ese nivel así Potentillo Lo que tengo mal Es el nivel de los dragones Por cierto A la ventana rojas Me dijiste que me habías enviado Un Una solicitud A mi stran No me sale No me sale Y bueno Pues aquí voy a ir acabando el vídeo Espero que os haya gustado Suscribíos Dadle a like Por frasouché No que no Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.